Le 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 Kinky ya está, Positivice Este mundo tiene que cambiar Apartar superficialidad Volver a la vida natural No, no, y dejar la individualidad Cuando fue que se acabó el pan Cuando fue que se secó el mar Cuando murió el último animal Cuando dejamos de amar Cuando fue que se secó el mar Cuando fue que se acabó el pan Cuando murió el último animal Cuando dejamos de pensar Que hemos destruido tanto Que no habrá forma de arreglarlo No, 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 no Y deja de pensarlo Y trata de cambiarlo Yo quiero ver el cielo Cada mañana al despertar Quiero nadar y navegar Y no marcharme de alquilar Yo quiero ver el cielo Y no, no soy capaz de asimilar Que todo llega a su final Pobres y ricos, todo va mal Grandes chicos, todo va mal Este mundo es una bomba que está a punto de explotar Quizás vayas a saltar o quizás te puedas salvar Todo depende de ti pues tú tienes potencial Un pequeño soplo se convierte en huracán Una pequeña gota de agua forma parte del mar Tú eres parte del plan Del amor universal Cambia de vida, aún no está perdida No es el rebelde con las drogas y bebida Mira, mira, dentro de ti hay una vida No la desperdicioso, ya no habrá salida Tira, derrapa y ponte en marcha Ataca directo al tirano que mata Mata, mata, natura cada jornada Pombas de feares le producen carcajadas Los vemos morir y nos quedamos como si nada Bosques, mares, manadas y bandadas Cada madrugada suma, sigue nunca para Basta de matar Este es el mensaje de Yasta Hace tanto tiempo que lo digo que ya cansa Pero yo en mi trece pues mi música no amansa Tenemos la conciencia pa' equilibrar la balanza Parando la matanza Yo quiero ver el cielo Cada mañana al despertar Quiero nadar y navegar Y no marcharme de alfitrán Yo quiero ver el cielo Y no, no soy capaz de asimilar Que todo llega a su final Que todo llega a su final Y no, no soy Cuando fue, cuando fue, cuando fue, el mundo va a explotar